Gracias por continuar con nosotros, seguiremos con más información, porque desde ayer le estábamos dando a conocer cómo las diferentes autoridades municipales de las diferentes cabeceras departamentales están directamente tomando la gestión de cerrar algunos de los mercados municipales, tal es el caso de Villacanales, tal es el caso, ya lo vimos también en Petén. Ahora es el momento de trasladarnos al departamento de Jalapa, porque el mercado municipal ubicado en ese lugar del oriente del país también está cerrado. Así es, Andrea, las medidas son para evidentemente evitar que durante estos días de azueto por la Semana Mayor haya más aglomeración de personas en estos lugares o puntos de abastecimiento. Tenemos a Alex Rodríguez desde Jalapa con toda la cobertura, así que adelante con la información, Alex, le escuchamos. Buen día. Gracias, compañero. Buenos días, Guatemala. Tenemos importante información. En Jalapa, el mercado municipal ha sido cerrado, esto por orden municipal, y con el objetivo de evitar un brote de coronavirus en nuestro departamento. Hasta el momento no se conoce ningún caso, esto nos tranquiliza. Sin embargo, pues algunos comerciantes mostraron su inconformidad ante estas mismas determinaciones. Asimismo, manifiesta a las autoridades municipales que pretende evitar un brote. Y estas son algunas de las acciones que se están tomando en Jalapa. El mercado está totalmente cerrado, las calles de Jalapa, pues podemos ver las expeditas, y estas son algunas de las situaciones que pueden tranquilizarnos. Este es el reporte que tenemos y regresamos a Transmisión Normal. Bueno, es lo que se conoce hasta el momento y las diferentes restricciones que las autoridades municipales han dado en cada uno de los mercados. La orden ha sido específicamente cerrar cada una de las ventas y los locales. Las personas se observan en estas imágenes que están prácticamente deambulando de un punto a otro para poder tratar de buscar algo y abastecerse de alimentos, pero todo está cerrado. Así es, Andrea. Los puestos, como ya observamos en las imágenes, las imágenes vacíos completamente y justamente es lo que está sucediendo en Jalapa. Resulta ser que son medidas que las autoridades están tomando para evitar la aglomeración y, por supuesto, la propagación de este nuevo virus, el coronavirus. Esto será hasta el día lunes, 13 de abril, que retomen las actividades normales porque, recuerden, no hay que olvidar que estamos en la Semana Mayor, hoy Jueves Santo, que es atípico, por supuesto, pero no hay que olvidar que estamos en estos días sagrados. Así que tendremos detalles el lunes de cómo renudan actividades allá en Jalapa, así como en otros mercados departamentales y municipales que han tomado la decisión de cerrar sus puertas para evitar la propagación del COVID-19 entre los pobladores.